Música De tu querida presencia Comandante Te llevará Y eso no es el comienzo Tu mano Lo veo tan fuerte Desde la historia dispara Cuando todos Atañaran Se despierta Para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Te llevará Música 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 Tienes quemando una brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante Che Guevara Música De tu corazón Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Hasta siempre Hasta siempre Comandante Hasta siempre Hasta siempre Hasta siempre Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!